Este fin de semana una de las youtubers más amadas y odiadas de México, Lizbeth Rodríguez, fue el centro de atención en redes sociales y no precisamente por su desempeño buscando infieles sino porque se reveló su PAC. De acuerdo con Pásala, la mujer que vive de subir vídeos de infieles en Badabun tuvo un pasado poco conocido, o al menos eso mostraron las fotos subidas a las redes sociales en las que apareció posando en una sesión fotográfica subida de tono. Amigos Bonito Domingo. Estaré platicando con muchos de ustedes en mi Instagram y a me sigues, encuéntrame como Lizbeth Rodríguez oficial posted by Lizbeth Rodríguez on Sunday, november 25, 2018. Como era de esperarse miles de usuarios de las redes sociales comenzaron a buscar y pedir el PAC de la conductora, pues nadie imaginó que ella tenía una faceta candente fuera de cámaras. En las últimas horas se detalló que el PAC de Lizbeth se dio a conocer como parte de una «venganza» por parte de otro youtuber que aseguró haber sido amenazando por la joven rompenoviazgos más famosa de México. Hola, amigos. Oigan, ustedes son pareja. Mi nombre es Lizbeth Rodríguez de arroba Badabun oficial y hoy vengo a premiar la fidelidad. ¿Te ofrezco 100 dólares pesos a cambio de que me dejes revisar las fotos de tu celular? A M M M M M N, pues en mi galería tengo tu PAC lágrimas de felicidad. VBoom. pic.twitter.com barra 8 y bucu 7 pk h, guitarrista empedernido guitarra, arroba nada in the live, november 24, 2018. En esta galería de fotos se aprecia a Lizbeth con una vestimenta sadomasoquista en la que destaca su delantera y cara cubierta con una máscara de conejo negro. En un par de imágenes llamó la atención por la manera en la que apareció amarrada de pies a cabeza como si estuviera sometida, mostrando de esta manera el sadomasoquismo en su estado más puro. Hasta el momento, el PAC sigue ingresando a miles de celulares mientras que la youtuber no ha emitido su punto de vista sobre esta situación. Por su lado, la empresa para la que trabaja, exigió que las imágenes sean bajadas y desaparecidas de internet, pues aseguraron que la imagen de sus trabajadores es intachable. El zorrito youtubero, el héroe, anónimo de acuerdo con varios medios, el zorrito youtubero fue el héroe que filtró el Zelda, y señaló que realizó esta acción porque Badabun amenazó a una amiga al suya con sacarle un PAC que nunca dieron a conocer. A través de un video, el youtubero, el youtubero aceptó su responsabilidad de filtrar estas imágenes a la web, sin embargo, YouTube le dejó un ultimátum. El youtuber también señaló que el PAC lo encontró en la página de Facebook del fotógrafo que le hizo la sesión por lo que él no infringió en ningún delito. Aquí te dejamos el PAC sin censura. Con información de Chacaleo, Pásala, y de Peso Yucatán, fotos de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.